Renuncian priistas de Tabasco a su militancia para integrarse al PRD. Un grupo de priistas que aspiraban a la candidatura a presidente municipal de Centro o a otro cargo de elección popular, renunciaron hoy a su militancia priista para buscar esas posiciones en el partido de la Revolución Democrática. El exsecretario del Ayuntamiento de Centro, Humberto de los Santos Bertrui. El extitular de los servicios municipales de esa misma administración, José Cruz Castellanos. Y el exsecretario de Gobierno, Manuel Rodríguez González, pretendían ser candidatos a la alcaldía por el PRI. En tanto, también dejaron las filas del tricolor el exdirector de administración del CEN del PRI en 2005, Ángel Solís Carballo, quien buscaba una diputación federal por el 6 distrito, así como los exregidores de Centro, Melvin Izquierdo, Miguel Vera y Alcides Mena. Al anunciar su renuncia, de los Santos Bertrui, se solicitará su inscripción para contender por la candidatura a la alcaldía de Centro en el partido de la Revolución Democrática. Dijo que ante tantas decisiones arbitrarias en el tricolor, ya nada tiene que hacer en ese partido, por lo cual, dará la lucha en otra trinchera junto con los exregidores. En tanto, José Cruz Castellanos, indicó que desde la noche del lunes 12, se inscribió como aspirante a la alcaldía de Centro en el PRD. Refirió, que pese a su expresión anterior, de que si no era candidato del PRI a la alcaldía de Centro, se retiraría a su jardín, ya encontró nuevos amigos en el PRD. En tanto, Manuel Rodríguez González, quien renunció el mes pasado a la subsecretaría de gobierno, mencionó que ya no participará en el proceso interno del PRI a la alcaldía de Centro, al no existir garantías de equidad. Añadió que le ofrecieron en el partido de la Revolución Democrática participar como aspirante externo a una diputación. Los tres políticos aspiraban a la candidatura de Centro, sin embargo, la candidatura fue designada al exsecretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata, en medio de un proceso muy manoseado, y plagado de irregularidades. De igual forma, Ángel Solís, el exdirector de administración del CEN PRIista, en la presidencia del PRI de Roberto Madrazo, anunció su salida del PRI al ser inscrito como aspirante en el PRD a la Diputación Federal del 6 Distrito, o en una diputación local. Sobre la salida de exfuncionarios municipales y estatales del PRI, el gobernador Andrés Granier Melo, se lavó las manos de la desbandada en el PRI, señalando que en su partido no hay lugar para todos, contradiciendo su lema de campaña, cuando gritaba a los cinco vientos, que había lugar para todos.